El actor palmirano Yao Salinas, quien ha trabajado en reconocidas producciones nacionales e internacionales, es uno de los elegidos para representar a Colombia en el Campeonato Mundial del Arte que se realiza en Hollywood de Estados Unidos, y con el cual pretende dar a conocer las nuevas estrellas del séptimo arte a nivel mundial. Pero por ser representante de nuestro país en el extranjero, la organización de este evento exige que sea patrocinado por las autoridades gubernamentales de su ciudad de origen. En Hollywood se realiza hace 20 años la World Champion Art, que es la Copa Mundial de Arte, o sea, todo lo que tiene que ver con arte, fotografía, pintura, modelaje, música, actuación, pero Colombia por primera vez es aceptado para ir a participar en las artes escénicas. Llevaba más o menos unos 4 o 5 años enviando mi material, toda mi información, haciéndoles énfasis en las producciones internacionales para las cuales he participado, y digamos que este año como que pudo calar todo ese proceso y fui aceptado. Entonces, el director de World Champion Art aquí en Colombia fue uno de los que me ayudó, porque como te digo, primera vez que Colombia es aceptado. Entonces, ahora tengo que prepararme, no solamente físicamente, sino intelectualmente, porque tengo que ir a competir en cinco categorías. Así las, pues obviamente lo que es drama, lo que es humor, comedia, que todo el mundo dice que humor y comedia es lo mismo y es totalmente diferente. Entonces, tengo que prepararme en eso, cinco ramas en general. Tengo que preparar monólogos, tengo que hablar inglés. No necesariamente tengo que llegar hecho un bilingüe, pero sí tengo que hacerme entender. ¿Por qué? Porque va a tener jueces como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, o sea, gente realmente del cine. Y una de las metas mías como actor siempre fue llegar al cine, ojalá este sea el trampolín o la plataforma para que lo pueda conseguir. Además, el actor palmirano fue elegido para ser coportagonista de la nueva novela del canal RCN, la cual se empezó a rodar hace pocas semanas. Hice un casting para la producción La Maldición del Paraíso del canal RCN, con la bendición de que fui aceptado para el personaje de Manolo, que es un barman colombiano, pero con influencia boricua, neoyorquina. Entonces, y hace 22 días, para ser más exactos, comencé la grabación. Solamente tengo una semana de receso, pues por las fiestas de 24 y 31, y bueno, en esas estamos descansando y estudiando el libro también para retomar el próximo año con toda. El palmirano aseguró que se prepara para afrontar los nuevos retos del 2013.